ahora vamos a ver la parte de medio storm stormer tiene que hacer la diferencia parece ser un juego donde la lina si puede carrear una vez que tenga silver y satán y pues no sé en el mano a mano el furion lo va a matar me pregunto que tiene preparado el native prophet no parece ser un juego sencillo es fácil atrapar a watson acá es un hombre medio backline ero pero hay pangol y ahora hay centauro no va a ser fácil proteger al profe parte de los chicos de gaminaditos por la parte de buscar lo que chivo las que hay queen en el mapa muy atento hay un guarda de cata me colocaba ese guarda mientras que es acecha pacientemente la escuadra de gaminadiators queen que justamente ahora entity a ver chilein tu que estás has leído del draft el porcentaje de victoria para ambos equipos no quien crees tú que tenga el mejor draft como para poder llevarse la partida en este v3 gladiators creo que tiene mejor draft mucho más fácil de ejecutar mucho más sencillo me parece que la lina escala demasiado bien aquí en los mano a mano y el early mid game depende del batrider y por el otro lado el black hole de toby no creo que lo tenga tan fácil no sea hay global de tofu encima siguiendo posición 4 se va a escalar al nivel 12 mucho más que va a ayudar en el culo es que picante la partida me voy a arriesgar pero creo que la partida a menos que queen pues muera dos veces en la fase línea debería le voy a gladiators es un acondicionante no por el tema del mid laner si stormer stormer escala rápido a su travel por ahí matando a queen creo yo que la partida como la como la vimos no cuando jugó boom o sea con ese con ese ember prácticamente lo dejó sin opción a nada y lo mantuvo a raya poco nada pudo hacer y bueno todo depende de cómo queen maneja en su juego no porque ahora a mí la tiene descargas en ese así que una palm y queen simplemente se mantiene atrás observando pacientemente como stormer farmea al menos en esos primeros minutos de juego y ese macho es muy complicado a veces que queen tenga que ir por la bota si no va a comenzar a morir inmediatamente no muy fácil que sea daiviado mientras tanto kataomi de nuevo de posición 4 que tuvo una gran performance el primer mapa con su tren protector haciendo roots de tres o dos de iniciador estoy poco a poco cambiando de opinión la verdad están con su real prohibido todo y también con el enigma vamos a ver mangos bueno 3.4 regeneración con esos seis mangos está soñando por la power 3 no sé me parece que furion no es muy bueno que el andayan está haciendo todo el trabajo no pero la presión sobre el furion sobre el centaur es nula y ya vimos lo que hizo el primer mapa con su centauro se sacó la blind diver y comenzó un y traje el show de gays realmente la venta esperando pacientemente queen en la parte de medio mientras que en la parte superior tenemos a soleri junto con tirakio en contra de toby y también de kataomi va a llegar queen simplemente y ahora es una runa de agua para simplemente mover y no tener esas cargas así que napalm no no se me acanso jefe una fungión es un Raid es un Raid es un Raid como bajar la línea storm y mantenerlo va a apoyarlo el nivel 4 en break link lo está seteando no está preparando el fuego con el firefly no no va a activarlo simplemente ahora queen y esto me requiere arriesgar no sabe que por ahí una jugada le puede costar la vida y darle un poquito de ventaja no a este pangolero es que la parte inferior deis en un punto en esa zona para castigar junto con tofu arcane course thompson activado por parte de ese un dying fishman va a aguantar pero bueno sin problemas fishman en la parte inferior tofu junto con esa se encuentran demasiado castigados mientras que en la parte del top toby y con tu audio de richie y ahora si se viene el jarras intenso por parte de storm stormer todavía no se le velea los puntos y la runa de agua había dos minutos para la primera runa de poder para que tiene que tener cuidado queen y vamos a hacer su acuáculo se va a meter hasta la última parte para el fly perfecta rotación ahora trata de aguantar queen llegas el ericó el force by perfecto a ser killer será para queen y la rotación de celer y el tipeo de tofu para su compañero perfecta rotación y ese kill importante en el force by necesario usualmente cuando usted está juega este la clásica no es como que sabes que el barrager te va a dividir en el nivel 4 y estás como que diciendo nuestros compañeros oye el barra de irme a la viar me va a dividir en cualquier momento atento 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 y bueno fue la respuesta perfecta no por parte de celer así que es una ventaja muy importante queen está cerquísima nivel 6 pucha poder se lleva una wave más y rotar pero lo forzaron para afuera fishman cuidado en la parte de abajo el gusto no va a andar las guardas las flores parte de watson mientras que ahora te ofrece ya no cuesta con el maná para poder harrasear a este un dying que tiene esa gilas alba como yo he visto se ve mucho ahora rey rey van sobre bracer no para los héroes de esfuerzo porque te dio con el ataque speed contra héroe de agilidad que tiene un poquito mejor de right click te vive mucho y te da la armadura extra como puro right click precisamente y además si te vas bracer pues te está quitando la fuerza fishman constantemente entonces tiene mucho sentido te da más como dicen hp que es hit points y hp que es la armadura que es efecto hit points así que tiene mucho más sentido ir por la agilidad tiene sentido para eso por la reducción de daño que te da dentro de queen en la parte de medios search vocal para atrás le falta por ahí forma de escaparse en la truja d este truja y la runa de la ilusión aparecerá en la parte superior del juego para nuestro nuestro maría tiene este nivel 5 le falta al menos un par de crepes para asegurar el nivel 6 con el flamen y lazo chile y encontró el pico sobre is en la parte de abajo con la tumba el snowball de watson inmediatamente no power threads blightstone reducción de armadura pareció ser una de sobre extensión un riesgo innecesario es muy bueno para watson está lleno por una hand of midas o se quiere parece ser que quiere ir ley bien pero no sé complicado el mano a mano contra la lina se la lina con bkb balazo los pies no parte parte del o sea no no le conviene mucho de ley que encontrar una lina no obviamente escala mucho más rápido lo que sí es que no es el profesor no sé si va a querer controlar a la lina con sprouts ignorarlo un rato y después que todo su equipo la más o sea realmente él ahí entendí entendí un poco aunque iba a ver el exit a entrar fin pero a llegar demasiado tarde se va a escapar ese pangolier de ambos supos en la parte medio fue el flag impacto mientras que le que hay un poco de fuerza se va a meter con todo fish man el show class en contra de 2 40 por ciento de daño de aguante suave lo que el reflector de queen es el killer facilito a la soma somer y al parecer una muerte de queen con tp incluido wing muy muy para el criado para quedarse ahí demasiado la tp de watson por parte de todo presionando la lina acabemos ya en acción pero la falcon blade le da la regeneración necesaria no la hp necesaria ese cachito se escapar de iraquio tiene que un ley no esté culo está muerto buen pico por parte watson vamos a ver este ojo está nuestro marincón de desactivo el joven se va a escapar nuevamente con las calles con el firefly perfecto con el flame break mi forma de para el tp y no se va a escapar sin problemas ese sentauro y el trabajo y el trabajo de push constante por parte de ese enigma ya cuenta con eso que inbox y con esa uno chavos por su lado en el día y bueno los dos de oro para completar en el king but tener un poco de mal a sus compañeros para la diferencia del juego pasado de landa y en este año estaba maxiando la thompson a diferencia de maxi hace el dique como vimos la partida pasada es un estilo de juego totalmente distinto no es alrededor del cool donde la thompson y está funcionando lo otro es que es interesante es que efectivamente se va a utilizar mayas mayas maelstrom y él se va a encargar de deletear a los supports al resto la lina no es el problema para el np es el problema del enigma es la lina es la que se va a encargar de él con la bkb la corre fresher no sé que eso es un poco la la jugadilla por lo que se esté optimizando de esta manera y luego el resto pues vamos a ver que terminamos siendo storm stormer también porque seguir por la utilización clásica la blindar pero él está constantemente yendo a buscar el centauron ojo en la palma una carga dos cargas mientras que en la parte superior cae caja a mis manos de queen ruedas de efectiva y van a encontrar prácticamente solo con el fresco además a este punto hay en entonces el escuadrón de esa vida que se activaba tío chilling mientras que irá que va a pasar a la parte de medio para formar se va a encontrar ese alquín que será para queen está lejos pero no lo van a dejar que te va a caer es win el familiar con su arquero y la dirá que recibe acaba de llegar a nivel 6 está bastante ender level irá que a pesar de haber tenido muy buen comienzo y se encontraba top en las hits hasta hace poco bueno el queen ya tiene un arcane bastante bien va a ir a trabajar por su difusa él muy bueno para asegurar los targets dentro del rolling thunder así como quitarle el mana al batrider y el enigma con un buen swashbuckle y ahora ace trabajando en su blinda ver el iniciador cuál es el punto inflexión aquí después de la maestra nos dirá que va a ir por la beca veo no sé si se va a querer ir ley que en contra el enigma la verdad que éste está apostando ley vemos si ellos tienen la garantía ley bien condition win condition con toy con el black hole y watson está orientando se leiden con la maidas solamente 40 tax pizzi no cuesta 2200 de oro pero no y si la cara nos vayan 90 segundos es cool básicamente una inversión de 2200 y los 14 activos dejaron maidas para recuperar la inversión y a partir de ahí generó utilidades más o menos quiere decir que tú mayas está pagando a partir del minuto 40 si lo vendes tendría su mitad en más que el carry enemigo es una inversión bueno tiene sentido no sea vamos ley de normal tengo tengo el enigma no voy a jugar alrededor de todo y no que la verdad que el literal la carrera había partidas antes con su enigma tengo todo el tiempo del mundo por parte de equipo entidad no sé que por ahora dirá que o falta 350 de oro para esa mansión por su lado dirá que yo cuenta con la forma y la jabalina y va a tener que pushar prácticamente solo la parte de chava porque mientras esto pasa en la parte superior en la parte media tofu con ahí está dirá que yo guay son míralos por un fishman un rolling tander hasta de dos pactar en contra de fishman llega también justamente ahí estorpe se va me roto se permite y no la escuadra de que miguel de historias tienen digo creo que no una fue muy forzada pero es para forzar los efe si crear alguna otra situación para él lo que yo me sigo preguntando es dirá que es su siguiente ítem no se ver por la traves lo se ver por la bkb me parece que tiene que ir la bkb por cual va a apostar por último la watson con la hand of mayas le va a dar bastantes niveles eso es lo que lo que sí te da muchísima experiencia 2.1 x de experiencia y eso te va a ayudar muchísimo a llegar al nivel a retornator nivel 2 ahí sigue aumenta considerablemente su daño y toby para defender la torre en la parte de medio por su lado kataomi va a ser el living armor ya nivel 4 no parece living armor 10 segundos de cooldown y las torres van a regenerarse prácticamente sin problemas ahí está el smoke de tres justamente aquí en el triángulo van a buscar el objetivo puede ser por ahí storm stormer que está prácticamente solo en la parte job kataomi muy difícil pujarle a kataomi es como que a nula está anulando completamente todos sus opciones de objetivos porque la línea esto lo que yo si la línea no está pegando las torres no tienen como tumbar es un grave grave problema eso es lo que está haciendo de que no sé clarito pero toda su ventaja el over ground en contra simplemente de tofu va a caer y vas a elegir le parece una persona meras y es el cliente spray para este va trader que ya cuenta con el travel y en cualquier momento completaría esa black y bar por su lado dirá que ya tiene la mal son irá por una travel también para estar activo en el juego no para estar activo entre comillas porque en la partida anterior tenía una travel que se internó en el bosque como 35 minutos si no la travel no llevar a su equipo para nada no no va a poder conectar a romper la sierra uno va a ser mucho más complicado para su equipo parece que acá quieren hacer una jugada con la línea porque si no pues tiene que comenzar a tomar objetivos eventualmente también el profe está llena por una ley ni no va a aprovechar justamente lo que falta no es una escuadra que no un draft que no tiene el lockdown que no tiene stunts por parte de entity va a convencer de nuevo con este como como lo fue la primera partida ojo de esa vida va a entrar con todo queen el castigo para el Stormer Summer lo intento activar y no hay nada que hacer porque el castigo es en contra de Stormer Summer Double Edge en toda la cara va a hacer el kill para Tofu y Stormer Summer va a perder la vida en la parte inferior por ahí Kataomi paciente Kataomi segundo tras segundo no esperando a que la torre caiga y con ese living armor aguante un poco el castigo está el living armor unos segundos más para que va el natural grass pero ace va a aguantar el castigo de la torre y mira esa torre que no cae en un minuto 15 y aún se mantiene en pie una de las torres más importantes no por ahí que tratan de buscar el overall perfecto justamente de Kataomi llega también Tobe el castigo de Kataomi en manos de este Centauron junto con Tofu van a caer ambos en la parte inferior y esa torre por esa torre vienen los kills es brillante el setup de Kataomi es más se sobró se sobró la escuadra entity de nuevo no tiene que sobrar las torres con la línea ahora no lo llevan Kataomi dilata el juego y ya tenía la blink dagger no sé de dónde sacó este oro este jugador la verdad que es sorprendente y lo otro es que puse este warcito adelante y eso es algo como un concepto muy importante como support sobre la defensa y las torres y a tu equipo o sea si el equipo rival ya está tiene comprometido cuatro o cinco héroes es como que ya es como que ya compare estás yendo en serio a la torre y me voy pero con este war se da cuenta que se retiran y hace el tp de cinco de cuatro héroes a defender por soberbio gladiator se queda sin el postre y ahora pues bueno Celery va a realizar los stacks y la partida no pinta muy bien ahora con la caída de la en la parte top que sacó travels morir con la travel encima es como morir con una hand of mydas prácticamente te arroce mucho el fun porque te desplazas entre campo y campo más rápido además del speed push que haces así que eso eso nada más es el show para para toby no están muy contentos ahora no vio ningún black hole no vio ningún black hole pero sabe que lo se lo está guardando para el momento justo así es el haz bajo la manga el win condition como decía este de entity minuto 17 con 25 10 a 3 el marcador la ventaja para 5.000 de oro justamente ahora toby irá por una magic wand ya que dirakio farmeando y escalando sin problemas el hard card y la escuadra de los gladiadores kataomi esperando pacientemente otra vez el living armor para que aguante la torre con la droga entonces kataomi tiene esa daga va a tepear justamente ahí el summer summer llega el overall queen en problemas no activa ese rolling thunder para escapar pinta que summer summer con el firefly aventar un poco de visión en el juego y bueno la torre que cae y el equipo de la director repose tuvo buena intención pero eso es lo que decía mira ha pasado 18 minutos para que la lina ahora si contribuye con su equipo y se puedan llevar la primera estructura lo otro es que casi casi storm storm conecta con el flaming lazo casi lo encuentre porque tenía bkb si puede haber sido terrible para los gladiadores y ahora también ace tiene blink tiene vanguard la pelea se pone muy muy cercana para el rojan ¿no? ya la están pensando los dos los dos team la están pensando los cales por parte de waxon mientras que a las cuales la entity comienza a castigar ese rojan en estos casi 20 minutos de juego queen por su lado con la defuse blade irá por una blind dagger comienza el castigo de entity a ese primer rojan hay 4 hay 4 hay fly van a buscar y justamente hay la estantilla hay que son igual de nadie muy feliz mi lazo global silent por parte de tofu el castigo para acelerar y junto con Aims es un kill para fishman junto con katami y ambos super van a llevar a 2 a la flaner y también en posición 5 de la escuadra de los gladiadores muy bien seteado de este roja como que se lleva la tierra de boron tienen torre en medio para llegar rápido al setup ok buena force rolling no hay no hay global silence acá está muerto queen con el black hole el primer black hole el de toy bienvenido a europa queen un single target como decías ese es el single target para simplemente segurar un kill es solo un kill si nada más no sirve solamente de un kill no tienes que meterle el black hole pasas un core de la línea del pango y ya está lo utilizado sabe que no va a haber una teamfight en buen tiempo gladiadores va a querer escapar jugar al gato y el ratón y no necesita el black hole está en 1.260 todavía y nada el buen seteo kataomi con los wards uno para acá el otro para acá fishman con el otro conectan excelente tenían el salto la visión gladiadores la verdad que no sé no lo puedo no lo puedo ver venir no está está jugando muy pasivo gladiadores no está como que está jugando con miedo o algo así ojo el lanier en la parte superior va a llegar el otro rub por parte también de wakton y el castigo para celeri va a impactar perfecto lo de este queen shield rush con el malefice baja de celeri mientras que ahora wards comienza a castigar junto con dirakio aguante el castigo con el estampida perfecto el overcode por parte de kataomi mientras que dirakio con la bkb hace un triple kill para él y va a buscar a la escuadra de kimia de haters en retroceso y ha encontrado prácticamente solo wards a dirakio que farmea el hopesom y va a perder la primera vida la escuadra de entity justamente like a strike que va a impactar en contra y es el ultra kill y el team wipe a favor de la escuadra de kimia de haters y chillen joder bio tío richard lo que hace entity se va a pelear una pelea sin bkb sin flaming lazos y sin black hole esto es lo que sucede no gastaba ni global silence hay necesidad de uno no 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 se mandó se mandó si tres cooldowns importantes y ese es el resultado no gladiators ahora si responde bien pero la partida está para cualquiera la lina también está saliendo ese control no solo kill por parte del tío toby uy brutal y terrible lo que acaba de pasar le va a retrasar muchísimo esa silberecha la lina que es el timing de minuto 25 si después de la ultra kill si el pequeño troubles no puede ser todo bien tienes que ahí cometer un pequeño error porque ya serías una máquina lo que pasó con dirakio pero todavía soliéndose a una lina interesante y gran jugada y no había ward simplemente se la encontró o sabía un poco su patrón de farm creo que la gran experiencia a los pro players le permite saber los blind spots los puntos ciegos del mapa donde va a estar farmeando el core enemigo y ahora la parte de boron bueno ha perdido un poco el ritmo ace hace hace buen rato que no puedo jugar de forma muy agresiva ya que puede ser asesinado por el por el battle rider sobre todo si lo saca de posición o fuerza un cooldown incómodo para él ok para el top Queen el rolling down de nuevo el frame también tiene que impactar llega también Waxxon el castigo para Queen ha surgido facilito para Waxxon y el equipo de entity se va a llevar al menos el midnane en la escuadra de los rayadores el debut de Queen donde sea bueno tercer lugar en el valor neto y controla la opos la escuadra de entity en la parte superior con eso con eso es clásico ahora entity bueno siendo en competitivo ¿no? el lado de Radiant tú quieres controlar siempre la opos enemigo ¿no? una vez que las tier 1 están abajo entonces cualquier héroe que estés un poquito sobre extendido está siendo malcriado y hay que matarlo ¿no? así que por eso está poniendo la visión en los cliffs y héroes que se acercan le van a asaltar ¿no? tienen una presencia global cuidado con Diracchio Diracchio uff la taomi va a iniciar desechar por segundos desrot por parte de la pasiva ¿no? un golpe ¿cuánto te ralentiza? ¿cuánto te rotea? creo que dos segundos dos segundos dos segundos de movilización con esa pasiva si, si estás al costado de un árbol dos segundos si estás ahí pelado uno ok, les muevo por parte de Gladiators de Stomp uff se le iban a iniciar y el cacique contra de este un dragon va a caer Fishman mientras que para atrás Toby con el Malefy se va a revelar Lake Strike por parte de Diracchio mira como pega mira como castiga es un overkill para Diracchio en la parte de medio mientras que ahora Queen comienza con el Rolling Thunder en contra de Waxxon Lake Strike la BKB de respuesta rápida pero la respuesta con una BKB simplemente para comprar un poco de tiempo no llevarse a nadie y simplemente tratosea el equipo de Gaming Editor si es chilen uy lo vio la invisibilidad por parte de este acá tiene que morir el Bat está muerto si la Lina lo va a matar uff murió también el árbol le faltó un minisegundo bajar la mano para matar a Scenery y lo que hace Diracchio el overkill se está se está como se diría ¿no? redimiendo la primera partida de nuevo la misma jugada ¿no? ganar un pick-off al parecer tienes la torre de medio totalmente gratis pero Diracchio lo que hace es ¿no? me voy medio no es tan urgente lo puedo hacer después de una team wife para acabar el juego es como que ese concepto que hemos hablado con algunos pro players sobre cuando ir mid ¿no? cuando ir todo mid cuando es prioritario ahí entonces mejor lo jugando 6 muy buen call ahora sí irá que tiene la BKB de vuelta y va a utilizar su voz astral para regresar medio ahora sí hay catapulta y es mucho más seguro ir por la torre Black Strike ataba Slave me cuenta con esas 7 cargas en ese FIIRUS ahora mientras que ahora Celery con la fuerza afronta de la escuadra de Kimmeladiators con lo que el Sentry por ahí Fisman muy atento es un Dying mientras que Queen por su lado irá por una hagan Inceptor falta 700 de oro aproximadamente y Diracchio farmeando y escalando tanto Waxon como Diracchio están prácticamente peleándose en el valor neto ¿no? la verdad que no sé si haya daño suficiente una vez que la línea tenga a Satanic y la Hurra que empaye para matarla dentro del Black Hole de un solo Black Hole ¿no? va a ser la partida mucho más complicada y si luego va a Sky peor todavía así que vamos a ir por la Tierra 1 debajo mira la visión de Gladiators es excelente su línea de visión quiere ver que intente de guardiar va a morir el Silencer tiene Gema me parece que debería tenerlo mejor el Centauros pero bueno son cositas ¿no? vamos a ver qué sucede por parte de Queen y esto por Cetro ahora el Rolling Thunder el Shield Crash se le viene a una como un pequeño Swashboken ¿no? en varias direcciones en AOS y cada vez que salta con el Rolling Thunder es una muy buena habilidad claro con su talento también que cada segundo lo puede activar ¿no? así que perfecto lo de ese CCC Queen en su debut con GemiLadiators por ahora la ventaja se mantiene en 1000 de oro nada más a favor de la escuadra de GemiLadiators 16 a 12 Diracchio ya cuenta con ese amor y más irá por no satánico para poder expurgarse por ahí ese ese Natural Guys ¿no? de ese Team Protector ojo le zampira en la parte de medio y el castillo perfecto Overgrow en contra de 2 va a castigarse el Eric con el Freezing Phil trata de aguantar con el Shashboken perfecto también es el castigo pero Diracchio sigue formiendo lo van a salir en toda la escala lo van a cancelar por ahí es el Flame mi lazo Swashboken con el G-Crash mientras que la Queen activa la BKB perfecto con el Black Ball por parte de Tobi es un nuevo equipo para Waxxon y va a caer tanto Queen como Celery en la parte del Waxxon el equipo de Entity Diracchio sigue farmeando y poco a nada le importó su equipo muy buen pick-off realmente Entity vio que la línea había estado a punto Australia en top y aprovecha para mandarse a pelear sabe que tenía una ventana de 45 segundos con ventaja número héroes 4 vs 5 y lo encuentra al editor de nuevo ahora le tocó ser soberbio a ellos y terminan teniendo una ventaja importante porque esto da cara a que guarden ese cliff y se teen el segundo Roshan que viene con Shard y si es importante ahí está el Shard viene con el Roshan justamente ahora Storm Stormer ya cuenta con esa lente etérea la BKB con esa Trouble mientras Kate con el Alto Sword podrá iniciar Coloca el War el Natural Grass y Tobi perfecto en forma de escapar Tobi en problemas la War utilizada con el Arcane Curse mira que Storm Stormer para Trap perfecto la Fuerza Staff es Lely ahora Dirac defensiva por parte de Dirac va a correr y retroceder porque justamente Rolling Thunder de Queen el castigo para la escuadra de Entity va a caer posiblemente Fisman no pero ese Rolling Thunder va a comprar un poco de tiempo eh y ahora el equipo de Entity Chilling va sabe que no tiene Global Silence no hay Rolling Thunder y pueden ir con ese Roshan ¿no? así vamos a ver si se van a animar en primer lugar ¿no? falta el Flaming Lazo creo que prefieren esperar el siguiente Black Hole para hacerlo para estar totalmente seguro no saben si el Rolling Thunder va a estar online para ese entonces así que bueno Gladiators también le preocupa mucho esa Torre de Medio necesita la Torre de Medio para no tener buybacks en la Teamfight de Roshan un buyback TP y fue ¿no? y te vas a hacerse todo ahí está justamente el Thompson por parte de Fisman junto con la escuadra de Entity en el Roshan que viene con esta ganjar pero van a retroceder y quieren buscar pelea al equipo de Entity nuevamente otra vez a la carga por parte de Roshan el smoke activado Waxon que pega Waxon que casiga en la Trush goal mientras que Rolling tanto por parte de Queen y el castigo será para Can justamente con la zampida va a caer Summer Stommer y va a ser en manos de Diracchio es el kill para él justamente de Lover Road utilizado perfecto lo de Katomi en contra de 4 va a caer el lagunazo en toda la cara cae Tobi mientras que Diracchio se para en contra de 3 justamente Waxon con el Like Strike va a perder la primera vida el Frizenfield es con el Lover Ash es un top kill para Diracchio y van a buscar justamente ahora Waxon que se queda parado y observado y es el otro kill para el equipo de Grimino Dators y es el TeamWave a favor de la escuadra de los Gladiadores tío Chilling que había comentado es muy riesgoso hacer ese Russian sin el Blackfall y le pasó factura le pasó factura claramente la escuadra de los Gladiadores aprovecha ese timing la verdad que Zenery es un jugador que su por 5 que si haces Blackfall en tu equipo te cuenta el segundo y le dices a tu equipo en que segundo va a ser el Blackfall disponible el siguiente Blackfall en que minuto y segundo así que claramente fue un call adecuado de pelearlo y Queen buena iniciación sobre el BlackRider sobre sobre el juego que estaba sobre extendido no respetaron no respetaron el tener el Blackfall y la victoria parece ser inminente por parte de la Dators que ahora tiene total control del juego y la Lina bueno ya llegó al máximo se sube un punto solamente el Dragon Slave para maximizar la cantidad de stats y mira 3.170 de HP ni siquiera tiene a Veskadi solo con Tarraske brutal está está también el smog de 4 por el equipo de Entity van a buscar un objetivo perfecto con el castigo Force Staff para atrás el Flame Break va a impactar con la Stampida de retoceso por parte de Ace para salvar para salvar un support si vale la pena totalmente ahorita ese support controla mucho la posición del mapa aunque no lo creas cada pickoff ahí importa de 5 ahí está la gema parte de Tofu la maiden como que no solamente controla los cliffs sino que también corta smoke es importante su presencia en el juego exactamente esa runa arcano va a ser una runa de ilusión para ese pangolear de Queen tiene esa brindager y tiene también ese dragon interceptor y Diracchio irá por una Gleammer para tratar de completar al menos los sistemas y tener un poco más de atributos también tiene 2 Chromes que le brindan 8 de atributo para él voy acá este héroe se va a mostrar a parmear van a saltar encima van a buscar naturales Rolling Thunder por parte de Queen se va a meter con todo perfecto el castigo en contra de este Stromer Stormer la beca B activada perfecto con el server trata de aguantar el castigo Queen perfecto con el kill va a hacer el bye bye de Fishman regresa a la pelea paca del Celery en uno de Katomi vintage el equipo de Diracchio comienza a castigar eso todo el kill activa el satánico rompe el Thompson y Diracchio comienza a castigar y se va a escapar por ahí Waxxon en el bosque se escondía y ahora Diracchio va a pusher a la parte superior y en la parte de medio el equipo de los gladiadores comienzan a pusher a estos tiros en la parte de medio tiro chillen en el mano a mano eh el pool como habíamos dicho como last pick no tenía mucho sentido no lo entendíamos mucho Gina le ganó el mano a mano a cada héroe de Entity o sea es terrible necesita que Toby haga ahí la diferencia pero ni siquiera tiene Blackfall está jugando como que totalmente alrededor del Global Silence claro dice para que voy Blackfall si me lo va a cancelar 100% porque el cooldown del silencer tiene menos CD que mi ultimate así que mmm no sé no sirvió mucho tiene que él controlar a la línea y no lo está haciendo ni con la BKB o sea correcto por eso pero me parece que es jugar no sé con miedo o sea solamente ha habido un Global que lo ha podido cancelar bien que el resto el silencer le ha metido Global pues al Badrider ¿no? la contra iniciación de Black como contra iniciación de Badrider ¿no? el teamfight el primer Russian ¿no? que perdieron pero pero bueno ahora bueno Tophie tiene Lotus creo que se le iba a ir otra Lotus el Sector tiene Lotus todo contra Fleminglazo ¿no? todo contra Fleminglazo y el Overgrowth la partida se pone bastante interesante en este debut de CCNC ¿no? mira que lo siento muy buen trabajo uuuh quiere ir trae el level 2 ese sí es fuerte ese sí le da va a meterse con todo ¿eh? o sea CCNC inicia si Queen rolea y la línea está encima tuyo sí totalmente acá Double Damage uuuh acá la quieren acabar la botellita la botellita para Backpack mientras que ahora de Irakio se va a llevar esta Double Damage el Smoque de 4 por parte de la escuadra de Entity van a buscar pelea tiene que utilizar esa Black Hole de Tobi Tobi que aún no logra el objetivo claro van a dar toda la vuelta por el mapa y el Smoque de respuesta también por parte de Gaming Adiators ojo ¿eh? van a buscar el objetivo el Scan por parte de la escuadra de Gladiators pero Irakio va a farmear en el bosque Waxxon el Teleportation y ahora por atrás el equipo de los Gladiadores van a buscar el objetivo Storm Stormer para atrás la estampida atrapan a Kian va a ser Tobi y Dirakio no lo vio ahí se escurre se va a llevar al menos los Crips y bueno encontraron a Fishman estaba solo y va a hacer el kill para Ace la estampida para ese Undying lo que se ha salvado la escuadra de Entity ahí cuando Irakio con el TP comienza a ser realmente una amenaza no lo que está pegando ya está nivel 25 Laguna Blade es daño puro y penetra inmunidad mágica no le importan las BKB entonces no se va a destruir en la línea imparable el único que lo puede matar es el Black Hole una alabarda capaz para un poco de tiempo pero no hay nadie quien tenga Tobi se ha armado como un héroe iniciador pero poco poco puede iniciar por ese Global Silence no creo que pueda no creo que la la alabarda es puro Black Hole el control perfecto Black Hole pero a Tofu no a Tofu no puedo decir a Tofu porque Tofu tiene buyback se va a dejar meter el Black Hole en esta posición como support contra un un win condition de cooldown te guardas el buyback nada más y este aunque podría esforzarlo y ver la siguiente ok ojo el Malefy en contra y ahora el Flaming Lazo en contra de Celery suena la zampida de todas formas Celery en manos está bien que es el kill para Tobi en la parte de medio el Flaming Lazo activado en contra de Celery y va a ser un 4.5 a pesar de ello Griming Ladiators va a buscar el objetivo va a esperar pacientemente Roshan que aparecerá en cualquier momento Didakyo ya tiene la Trouble nivel 2 pareciera que Entity está jugando a esperar el error de Gladiators como que Queen o Ace ahorita se va a meter un dive y voy a poder capitalizar en eso vamos a ver si llega en mi lazo que meto hasta la torre y ya está no Waxon Dirakyo mira lo que pega Dirakyo hermano lo que pega Dirakyo en la torre inferior tiene que forzar el Glyph y ahora la escuadra de Entity a defender la torre en la parte superior la visión en el juego por parte de la escuadra de los Gladiadores justamente CC en sí se encuentran farmiendo en el bosque nuevamente la One Slave con ese Light Strike la torre que cae y ahora sí a dar la vuelta el equipo de Grim Ladiators y Queen Queen irá por una Vice tiene ese Wolverine Blink y luego irá por un disco de One es necesario es necesario es que ya le han metido los dos últimos tres Black Holes a él y tiene que sobrevivir no sé si le va a salvar la vida realmente preferiría que se hubiera guardado el buyback pero lo completó completó ahí está el Roshan con table timing mientras que viene con ese Roshan por parte del Roshan al Dirakyo se va a llevar la Sampira que suena justamente ahora Toby se va a dar toda la vuelta con el Fremi Lazo lo va a robar por ahora Tofu junto con Celery se van a llevar el Sexo de Immortal llega también el castigo en contra de Celery va a forzar el buyback nuevamente otra vez la pelea va a castigar uy se atrapa Queen en la parte superior del Cliff con ese Rolling Thunder nuevamente Global Siren perfecto es el kill para Queen con ellos este Shoot Crash y ahora todo 20 de rato se da porque ni bien canción Blackhall el Global Siren apareció y el equipo de Gamers con ese Flaming Lazo Storm Stormer compró un poco de tiempo creo que ni siquiera pudo utilizar el Blackhall lo bueno fue el Flaming Lazo realmente de Storm Storm lo sacó a la harina impidió que lo coja el AIS y lo llevó al Cliff y eso compró tiempo suficiente prefiero que que Queen tenga el AIS de Immortal que el win condition de la lina con eso ya te tomas toda la base es muy complicado tener que defender o sea le queda ahora sí es mucho más fácil no hay Global tienes Blackhall esta es la única ventana de 35 segundos que va a tener Entity para voltear la partida lo hará lo hará veamos Diracchio va a cancelar Fischman en manos y va a ser el kill facilito para este Pangoliar va a meter con todo y ahora Diracchio lo que pega lo que Casiga va a quedar la Tier 2 en la parte de medio y va a ser Diracchio quien se lleva la torre mientras que la ventaja es 20.000 de oro en estos 40 minutos de juego Tio Chilling el equipo de Gimina Directors va a pushear con todo y lo que pega Diracchio el Rey Klik es letal el Glyph para comprar un poco de tiempo el Taras para el Centauro mientras que Queen junto con Diracchio pega en las barracas y las estructuras en la parte de medio la de cuerpo a cuerpo va a caer y no hay nada que hacer porque ahora el Backdoor se va a activar pero no le importa nada eso al equipo de Gimina Directors justamente el push constante de la squadra Storm Stormer con el frame y lazo en contra de Diracchio tiene que activar ahora el Blackfall por ahí Toby para Casigal perfecto con el Overbroad no le importa nada lo que aguanta Diracchio lagunazo en toda la cara acá el Fisman eso es el Overkill para Diracchio forza para el trap perfecto los Vibes que regresan a través de la pelea llega con todo Toby con el brajo en contra de dos atapan a Tofu pero el Leicester perfecto lo de Diracchio por ese avance compañero eso es el tipo de kill para él justamente ahora Diracchio comienza a castigar ahora es que quiere la puerta superior Quinn activando por ahí esa Swordsbuckle mientras que ahora Waxon quiere defender los Vibes otra vez el Eri eso es el kill para Quinn y ahora Waxon queda prácticamente solo en contra de 5 de la escuadra de Game Innovators el equipo de Game Innovators va a pusher con toda la parte de mid justamente en las barracas en la parte de mid y en la parte superior van a ceder ante la escuadra de los Gladiadores son 3 contra 5 Tio Chilling y el equipo de los Gladiadores van a romper las estructuras y con eso el equipo cuenta con Red Clips y eso se le hará un poquito más fácil en el push en el castigo de la parte superior queda la parte de Borom en la serie es constante no hay Grymf por ello que la torre justamente cae sin problemas sale Sombra por parte de Ace Pachibalo por ahí Storm Sombra mientras que se metía con top ahí también Kataomi es el Vibes nuevamente otra vez a la pelea Tobi con el Maleface perfecto con el lane y del castigo con el Femilazo atrapan ahí simplemente a Diraco que tiene que aguantar tiene un segundo para tratar de aguantar activa también ese técnico Waxon que va a caer y es el kill para Diracchio y es el GG Kantao por parte de la escuadra de Entity Steve Chilling en 42 minutos con la escuadra de Gaby Laitos 30 a 22 GG por parte de Gaby Laitos en esta primera fecha del DPC de Europa Occidental